La Lucha Asociada La Lucha Asociada La Lucha Asociada La Lucha Asociada Oye, las dos últimas has estado fuera de casa, como bien lo comentas, hoy estarás precisamente con el apoyo de ellos, no solamente de tus familiares, sino de tus amigos universitarios también. Y sobre todo, pues mando un mensaje a los atletas que vendrán a participar en la 22ª edición de la Universidad Nacional 2018, aquí en la Autónoma del Estado de México. Claro, estoy muy emocionada porque mi familia pocas competencias ha ido y creo que de lucha no ha ido a ninguna. Entonces, el hecho de que sea aquí es muy confortante, sentir el apoyo tanto de mis padres, de mis hermanos y el resto de mi familia. ¿Qué le dices al resto de las universidades que vendrán desde el país aquí a la Autónoma? Que se preparen muy fuerte porque la Autónoma del Estado de México también lo está. Todos los deportes, los 25 deportes que van a ser acogidos en esta casa, están trabajando muchísimo para poder llegar al podio, así que prepárense y con gusto lo vamos a recibir aquí. También quiero decir que estamos con todo para poder lograr un lugar en Centroamericanos. Esto es un pasito más para poder, es una preparación y espero que se cumplan los objetivos de este año con todo nuestro equipo de lucha. Bueno, pues ya conocimos parte de lo que es luchas asociadas, una de las 25 que estarán participando en la próxima universidad 2018 aquí en la Autónoma del Estado de México. Ya conocimos dos de las integrantes que son candidatas a conseguir presea para lo que será a partir del primero de mayo y hasta el 17. Prácticamente dos semanas estará durando esta fiesta deportiva, la fiesta deportiva de los universitarios a nivel nacional. Nosotros somos el equipo de lucha que representará la universidad y la universidad 2018. Para TV Urbana Deportes, Arturo Pérez. Arturo Pérez.